Grandes y chicos se dan cita por estos días para disfrutar del deporte de la pelota naranja, a través del torneo de baloncesto que tiene como objetivo fortalecer la disciplina, pero al mismo tiempo brindar nuevos espacios de esparcimiento. Ya hay actividades de torneos de los equipos de semilleros, niños de 3, 7 y 11 años, y también iniciamos con el torneo de mayores. El objetivo de esto es integrar mucho a los niños en el tema de semilleritos, que los niños desenvuelvan, tengan un poquito más, por decirlo así, de fogueos, se diviertan y se gocen ese juego. El campeonato le permite a los deportistas fortalecer sus conocimientos y aprender de otros, demostrando que aquí lo más importante no es la competencia. Me parece muy bueno porque puedo compartir con otros compañeros, conocerlos más. Muy bien porque es que uno ya realiza más acciones y tiene más comunicación con los que nosotros jugamos. Pues yo digo que lo primordialmente a la hora de realizar estos torneos es porque señores como la de mayores tienen una oportunidad más de venir a hacer deporte y los pelados, tanto intercolegiados como sub-21, podemos foguearnos con estos señores de experiencia que nos aportan mucho para la hora de ir a competir en torneos. El tablero y el aro siguen esperando la cesta de los pequeños igual que de los grandes, como también el balón está dispuesto a hacer driblado por los que quieran hacer parte de la siguiente jugada.